Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminion, bueno tal y como os comenté estaba haciendo un montonazo de cosas, aparte de todo lo del ordenador, que estaba cambiando la pantalla, etc. Y bueno pues me he puesto ya un poco con el desarrollo del juego, he empezado a hablar ya con un amiguete que le interesa todo el proyecto este y se va a poner conmigo a echarme una mano con toda la parte de programación. Yo mientras tanto voy a estar dedicándome a lo que es montar parte del juego y bueno continuar con el desarrollo y sobre todo el tema de continuar con los dibujos y el mapeo. Entonces os enseño un poco lo que he estado montando aquí que es un poco más bien una prueba porque bueno finalmente lo que he decidido ha sido ponerme a desarrollar aunque no tenga todavía los gráficos definitivos es decir estoy utilizando los gráficos base del RPG Maker pero me da un poco igual porque luego después simplemente con cambiar el sprite me va a cambiar todo de golpe. Entonces bueno pues lo he dejado de momento y así mientras tanto puedo estar avanzando yo, puedo estar avanzando en el proyecto creando todos los eventos y todas las cosas que es lo complejo y luego después ya nos dedicamos a lo que es modificar el diseño. Todo esto de todas formas tendrá que sufrir modificaciones porque dentro de lo que estamos haciendo de programación hay muchas cosas como por ejemplo el menú de usuario que hay que cambiarlo, opciones adicionales que va a traer el juego aparte de las que trae el RPG Maker de base y bueno pues todo eso evidentemente variará la presentación pero eso es lo bueno que tiene como os dije al principio del todo es un proyecto que está vivo y por lo tanto vamos a estar haciendo muchos cambios con él. Me voy a quitar las gafas, ya me habéis dicho algunos que si no se me refleja demasiado la luz porque bueno evidentemente estoy grabando desde mi casa, no estoy en un estudio ni nada por el estilo y utilizo un flexo normal y corriente, no sé si algún día me traeré un material que tengo en el local e intentaré con eso pues crear un poco de iluminación. Bueno en cuanto a lo que es la calidad del vídeo evidentemente ya estáis viendo que ha variado mucho ya tenemos una pantalla grande, tenemos una cámara en condiciones y bueno voy a pasar a enseñaros un poco lo que he montado técnicamente esto es la parte de la brecha, el usuario, o sea el viajero aparece desde la brecha la brecha es una especie como de lugar entre los dos mundos en el que el usuario es donde normalmente está y desde esa brecha accede a través del portal al mundo humano, al Yagar Entonces, ¿qué es lo que he creado? Muy sencillo, he creado una primera pantalla en la que básicamente lo que nos va a explicar es como nos podemos mover, que es simplemente lo del tema del clic y las flechas y luego después el tema del salto por eso he creado aquí este espacio y luego después lo que tenemos es una segunda pantalla que es la de selección de personaje si no lo habéis visto hay un vídeo del RPG Maker en el que explico como hacer un proceso de selección de personaje esto digamos que es simplemente ya la parte un poco más terminada de ese proceso de selección esto como digo todavía puede sufrir modificaciones porque estamos hablando ahora el tema de si finalmente vamos a utilizar las razas o no vamos a utilizar razas, es decir, si vamos a incluir dentro del juego los enanos, elfos, humanos o si directamente lo vamos a dejar simplemente con humanos y vamos a utilizar el resto de elementos de fantasía como adicionales dentro del juego, ¿vale? Entonces, básicamente esto que es lo que hace, tenemos nuestro personaje, esto va a hacer aquí unos saltitos va a llegar hasta la parte de selección de personaje y en la selección de personaje me van a permitir elegir bueno, pues digamos por aquí es cuál es el nombre del personaje, si es hombre o mujer y luego después ya lo que es la clase como tal, ¿vale? En otro vídeo comentamos el tema de las clases del juego que digamos que teníamos como ocho clases, ¿no? y teníamos dentro de cada clase, digamos que era como un tipo, en el caso por ejemplo del custodio y el desolador, ¿era? ahora mismo no me acuerdo, un segundo, porque eso hace tiempo que lo hice lo miro en un momentito y así termino antes, a ver vale, tengo justo la pantalla de grabación a ver, ahí y me subo esto otra vez aquí vale, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Dominion, RPG Maker juegos, no diseño diseño vamos a ver, por aquí tenemos las clases de explicación lo vamos a mirar en un momento porque les he cambiado tantas veces los nombres que que bueno, esto por ejemplo que aparece como asolador antes era desolador, pero bueno el custodio y el asolador digamos que es una raza que es una raza de guerrero, ¿vale? son tanques, en realidad entonces, digamos que tenemos como dentro de estas dos el custodio es más para un tipo de personaje de aguante ¿vale? para tenerlo como como digamos, pues eso, personaje para que se lleve las leches y el asolador, digamos que es dentro de la raza de guerrero, el que pega ¿vale? o sea, el que realmente va a tener mayor DPS para los que no sepan lo que es el DPS, es el daño por segundo en el caso de este juego, como estamos hablando de un juego que va por turnos, el combate no sería exactamente DPS, pero bueno, para que nos entendamos los que jugamos normalmente a rol hablamos de eso, ¿vale? hablamos de la cantidad de daño que vamos a hacer por cada ataque entonces digamos que esas clases al tener dos clases que pertenecen al mismo tipo que sería guerrero lo que he hecho ha sido meterlo como profesiones es decir, vamos a tener una profesión inicial que va a ser guerrero y conforme el usuario vaya subiendo de nivel va a poder elegir luego después que clase escoger si va a ser un custodio o va a ser un asolador evidentemente estas profesiones las va a poder cambiar a lo largo del juego y eso va a hacer que le cambie el árbol de talentos le cambie las habilidades, etc. bien, explicado esto veis que ya suena la canción que nos hizo Chell si no habéis visitado todavía el canal meteros Big Jorenes en el Youtube y escuchadlo porque la verdad que tiene música muy buena vale, vamos a entrar como nueva partida esto es la pantalla de título que la pantalla de título es otra de las cosas que tenemos ahora mismo en desarrollo, ¿vale? pretendo para el siguiente vídeo ya tenerlo hecho con otro formato, pero bueno nos vamos a meter nueva partida y ya tenemos aquí no puedes verme, pero yo a ti sí viajero, bienvenido a la brecha desde el portal podrás acceder al Yagar y visitar el mundo mortal pero antes tendrás que responder a las preguntas de Aeris vale, pulsa con el ratón o desplázate con las teclas vale, básicamente si nosotros vamos pinchando veis que lo que es la bolita se mueve, ¿no? bien, nosotros tenemos esta bolita o la puedo mover con las teclas veis que el movimiento con las teclas es como más lento es un poco más natural, pero bueno desde aquí, llegamos a este punto y nos encontramos con que no podemos pasar vale mmm, parece que vas a necesitar saltar para atravesar esta zona ¿qué tal si pruebas con la tecla C? vale ping y pegamos un saltito ya no puedo volver bien hecho parece que tienes habilidades dirícite al portal con cuidado te están esperando vale pues vamos a ver qué es lo que hay veis que todo lo que es la parte del mapa es atravesable vale creo que os podéis mover libremente por él voy a manejarlo con el ratón que al final es el objetivo final porque esto ya sabéis que está pensado para luego después darle salida al móvil y al final en el móvil lo que hacemos es darle con el dedo por eso necesitamos un hat aquí fuera para que nos aparezcan las opciones de inventario etcétera etcétera vale pues vamos para adelante ping un transporte y llegamos a esta zona el portal nos recibe a Eris y dice bienvenido viajero estás a punto de adentrarte en el yagat por supuesto antes de poder dejarte pasar necesito que me digas algunas cosas sobre ti ¿cómo debo llamarte? vale pues pantalla de selección dime vale este es el personaje que tenía en el wook y bueno me gustó el nombre en su momento eso es nombre de hombre o de mujer vale es una forma de no decirle directamente de chico o chica vale pues es nombre de mujer ¿estás segura? sí ping y nos salen las opciones vale veis que ahora nos han salido los 4 personajes que son las 4 clases principales que tenemos o 4 profesiones bien ahora es más fácil elegir tu apariencia en el yagat se acostumbra a ganar dinero ejerciendo una profesión ¿cuál será la tuya? guerrero, asesino, mago, sacerdote vale sabéis que me mola el tema de los magos así que me voy a volver a ir al personaje del mago va al personaje y selecciona ¿te gusta esta apariencia? sí no, le decimos que no vale pues volvemos aquí y ahora vuelve a repetir el bucle ¿vale? ¿cuál será la tuya? bueno vuelvo a seleccionar el mago porque era simplemente para que veierais que se repite el bucle ¿no? ¿te gusta esta apariencia? sí pues venga vámonos para adentro vale parece que ya te puedo dejar pasar acércate al portal y prepárate para el viaje vale veis que ahora ya me puedo mover libremente antes era como una especie de secuencia si hablamos con la tiparraca nos dice ya he terminado contigo ahora eres mortal no puedes quedarte en este reino debes atravesar el portal vale atravesamos el portal y aparecemos en el mundo Villa Aventura afueras y tenemos aquí un personajito bien básicamente he hecho esto aquí lo que es la parte esta ¿vale? este mapa está hecho ya con lo del Parlas creo que no he llegado a hacer vídeos sobre esto ya sabéis que voy a hacer aparte de lo que estamos haciendo aquí voy a hacer una serie independiente para los que estén interesados en lo que es el desarrollo con RPG Maker bueno pues tutorial con pequeñas explicaciones aquí que es lo que vamos a hacer ya hemos llegado hasta este punto esta es la parte que tengo montada esto realmente se ha llevado creo que fue una hora y media más o menos en desarrollo para preparar todo esto se lleva un tiempecito porque al principio sobre todo hasta que te vas haciendo un poco con las traducciones pues se lleva su tiempecito vale básicamente que es lo que vamos a hacer aquí a lo que íbamos vamos a preparar ya el sistema para quest nos van a encargar nuestra primera quest aquí o aventura o misión vamos a hacer algunas cositas pequeñitas en plan de recogida de objetos vamos a hacer un pequeño combate vamos a hacer recogida de objetos de profesión en plan minería en plan pesca etcétera y un poco lo que es lo básico que vamos a poder hacer dentro del RPG Maker y vamos a ir de esa forma implementando las distintas cosas que vamos a hacer dentro del juego esto es lo que tengo hasta ahora voy a mirar a ver como puedo hacer para ponerlo en web y os lo dejo dentro de la página de Dimenium para que podáis probar esto un poquito como la partida se guarda aunque nosotros vayamos haciendo cambios y los vayamos subiendo todo lo que vayáis haciendo vosotros de progreso se va a poder ir guardando así que ir dejando ya directamente vuestras partidas guardadas las podéis dejar arriba no hay problema ninguno y así podréis ir avanzando a medida que nosotros vayamos desarrollando bueno pues esto es todo de momento voy a continuar con el desarrollo y os voy contando un saludo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!